Música El corazón cruceño es lleno de bondad, amor a manos llenas, el siempre te dará El corazón cruceño es emprendedor, siempre va de frente, demuestra su valor Siempre va de frente, demuestra su valor, es verde, blanco y verde El corazón cruceño de origen celestial, el creador su dueño y es tierno y muy copial El corazón cruceño ya tiene un sitial, ganado en el cielo Estamos trabajando con los equipos de la alcaldía, no se descansa sábado ni domingo en el trabajo de mantenimiento También ahorita están haciendo limpieza en el parque El Arenal Tenemos también en distrito 12, tenemos en el distrito 8, bueno diferentes distritos Estas jornadas son importantes porque menos perjudicamos al tránsito vehicular Los vecinos están presentes porque ellos también ayudan, participan Esto es importante, de que los vecinos también se involucren en todo lo que es la limpieza Desinfección, fumigación, porque también se está trabajando en ello Después voy a hacer una visita a diferentes puntos donde se está viendo el tema de los antígenos nasales El tema de la vacunación, esa inspección es importante Porque hemos visto que ha ido bajando y bajando y bajando el tema de la afluencia de gente Esto que significa de que la gente se está un poco relajando Falta casi un 26% para vacunarse Tienen también que obviamente hacer y aprovechar este fin de semana para ir a los centros de vacunación Un calde de cara al mejoramiento justamente de la ciudad ¿En qué está lo de la licitación justamente del contrato de la matura por el nuevo sistema de la acción urbana? Ya se subió al SICOE, ya es público Ya las empresas que quieran participar pueden ellos revisar ya en el SICOE Ahí están las condiciones Se ha hecho una jornada también de análisis, evaluación técnica Y también con los concejales de oposición, de oficialismo Todo para que sea un proyecto que beneficie a Santa Cruz Sí, todo lo que se pedía se está poniendo como exigencia Va a haber esto de la basura, miren ustedes Vamos a licitar una planta de procesamiento de basura Santa Cruz tiene que tener una planta de procesamiento de la basura Sí o sí, este año lo vamos a hacer y está dentro del proceso Son cuatro licitaciones Dos del recojo, mantenimiento y todo eso Otro que es el tema del vertedero y la industrialización de la basura Eso está ya también preparándose para la licitación o la invitación Porque hay dos modalidades Si lo hacemos APP es más rápido Porque hay empresas que han venido de España, de Europa, de Estados Unidos Y que obviamente están interesados en poner en marcha plantas de industrialización de la basura Y acá el personal de Macruz se está haciendo cargo de llevar todas las cosas que se han recolectado Este es un trabajo que está hecho, programado para velar la salud de la ciudadanía A partir del día miércoles, jueves y viernes Vamos a estar recorriendo los 30 barrios del distrito haciendo una obligación en contra del dengue Estamos aquí apoyando a la subalcaldía del distrito 3 en esta minga de limpieza Con personal de la dirección de cementerios Hace unos instantes nos visitó el alcalde, nuestro alcalde Para verificar el trabajo realizado que estamos haciendo los distintos fines de semana de manera voluntaria ¡Abladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad El corazón cruceño es emprendedor. Siempre va de frente, demuestra su valor. Siempre va de frente, demuestra su valor. Es verde, blanco y verde. El corazón cruceño de origen celestial.